Te pido que no, no, no te duermas No, no, no te duermas Porque ya hay galanes esperando entrar a escena Te pido que no, no, no te duermas No, 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 no te duermas Porque perderás a la protagonista De tu novela De tu novela Duele tanto, duele tanto Saber que no de mi lado Me gustas tanto